Música Muy buenas gente, hoy estoy con Franky15 de estamina con la misión esta de hacer 800.000 de daño al menos en un turno y voy a llevar este equipo cojo un rally de compañero y yo llevo a vista me vendría muchísimo mejor una Nami de estas con toalla porque multiplica el ataque de los de los morados por 2 con 5 y no solo con 2 también un doble rally vendría genial vendría también muy bien X-Drake pero no lo tengo no sé, combinaciones con esos pueden dar muy buenos resultados eso sí, vamos a necesitar a Robin es un personaje diría yo que clave en este en este evento en esta misión especial porque sin ella yo por lo menos no podría no sé si con un doble rally sin Robin pero con todos los errores buenos se podría resolver pero yo 800.000 no puedo quitar así con un vista es más al final del vídeo os dejaré un bonus clip o algo así para que veáis lo que me pasó para la gente que no me siga en Twitter ya veréis lo que me pasó vale lo que voy a hacer yo es conseguir muchísimos turnos en este pingüino con con los dos pingüinos que llevo yo vale como solo puedes tener personajes morados pues vale pingüino y tortuga la tortuga grande y y la pequeña bueno dos personajes que no quiten nada prácticamente como estos dos y lo que tenemos que conseguir es tener todos los orbes morados y la habilidad de Robin pero voy a conseguir más turnos para conseguir la habilidad de rally para poder limpiar las alas sin perder los orbes en el caso de que fuera necesario evidentemente así que a conseguir unos turnos pego con los dos pingüinos porque tengo más posibilidades de que me salga de que me salga carne para curarme así me podría ir recuperando un poco porque nos van a pegar un montonazo el pingüino nos quita 500 cada dos turnos pero ya veréis que la fase siguiente nos van a dar unas hostias importantes por como lo tengo yo planteado igual con la estrategia de otra persona pues no es necesario que te peguen tanto pero igual también la otra persona tiene a Nami o a a Rayleigh o X-Drake con X-Drake es muy fácil porque te multiplica el ataque por 3 si tienes la vida baja y con un doble X X-Ray o sea X-Drake pues podremos pegar un hostiazo impresionante son esa gente que tienen los rankings un millón y pico pero bueno yo voy a rozar los 800 justitos y vale en este en esta fase intentar sacar el orbe morado con los dos que quedan con Rayleigh y con Robin y a ver si tengo suerte porque no es el primer intento este ni mucho menos he hecho varios así que es cuestión también un poquito de suerte porque ha habido algunas veces que no he conseguido un puto orbe morado y he tenido que repetir varias veces por eso vale ya lo tengo en Robin espero que me salga en Rayleigh y si me saliese en Rayleigh tengo el especial de vista para limpiar la tortuga vale y yo lo voy a hacer en la siguiente fase que pueden salir o 4 personajes o 3 si salen 3 hay que limpiarlos con la habilidad de Rayleigh y en la siguiente salen 3 esbirros y un cangrejo pueden salir morados o amarillos si salen amarillos perfecto porque tendremos un daño de la leche contra ellos pero si salen morados pues no vamos a poder hacer esos 800.000 de daño o sea que habría como 2 oportunidades si no salen en la siguiente y si no sale el orbe pues también me cagaré en todo vale entonces ahora Robin el orbe de los pingüinos no importa y voy a atacar primero al cañonero de abajo entonces con el segundo más poderoso que es croco voy a pegar al amarillo con el tercero que va a ser vista a ver Robin croco pista y ahora el daño supremo uy se me ha quedado pillado he hecho 800.000 pero se me ha quedado ahí como medio lagueado es muy complicado ya digo que me ha pasado antes una cosa impresionante o sea me he cagado en todo lo cagable porque es que no me lo creía sinceramente no me lo creía y he dicho pero como puede pasarme esto a mi como puedo tener tan mala suerte y ahora lo veréis bueno ahora lo único que queda es finalizar la misión si que para la gente que lleve un doble X-Drake que tenga cuidado con los daños preventivos de Frankie de este que quita casi 3000 y el siguiente que quita 1300 creo cuanto quita 1320 bueno aquí tengo para eso la habilidad de Croco para quitarme los orbes malos y ponerse el suyo morado y se le revienta fácil en un turno así que voy a usar las habilidades que no he usado antes por mera estupidez nada más como mola Rayleigh ya podría tocarme en el subofest a ver a ver a ver si fallo pues igual no lo mato y me mata él y pierdo la misión que para una vez que la consigo vale si no le matásemos ahora nos silenciaría los dos capitanes ya lo explicaré mejor en en el vídeo que suba de 30 de stamina de Frankie que si me acuerdo lo dejaré en la descripción de este vídeo vale pues nada si manqueo al final pues todo perfecto vale a ver la carnecita de Robin y ya está para cuando no esté silenciado vale perfecto pues eso si o todo es difícil es difícil sin Robin creo que no se puede conseguir así tan fácilmente si no tienes a x drake tampoco así que a ver cuánto he conseguido exactamente que lo pone ahora al final a ver sorpréndeme un Frankie que bien para el skill x2 bueno me he pasado el daño bastante bien la verdad aquí mis tres gemitas y nada eso ha sido todo se puede pasar si tienes como la caja llena evidentemente y ahora os dejaré con el bonus clip increíble para la gente que no diga que tengo mala suerte hay que quitar 800.000 de daño y quito 799.000 a veces odio este juego entonces